La conmemoración del quinto centenario de Santa Marta también trasciende la Sexta Feria Internacional del Libro, las Artes y la Cultura, con la presentación de la colección Santa Marta 500 años y de otras obras literarias que relatan la Samariedad de ayer y hoy. La Igreja de la Luz es un homenaje a mis abuelas, mis abuelas samarias, que perdieron la memoria y que el libro lo que intenta es recobrar un poco esas palabras perdidas, esos relatos, esa oralidad, esas historias de familia, al lado de esas abuelas que eran muy orales y que eran el magneto de la casa y la familia. Tiene un encuentro con esta Santa Marta que uno no conoció, de encontrarnos la gente del ayer y la gente de hoy y conocer cosas. Esta universidad es el centro cultural más grande que tiene el departamento. La Filsmar también es vitrina para los libros autopublicados, es decir, aquellos que no son intervenidos ni patrocinados por una editorial y cuyo proceso de edición y distribución son el resultado del esfuerzo autónomo del autor. Uno de ellos es Mi mamá es un cuento. Este libro no va dirigido solo a las mamás, es la vista desde un niño, desde la perspectiva de un niño, que ve a su mamá, que no sabe qué es lo que hace, que trabaja, que corre para allí y para allá, pero que muestra al lector todas las facetas de una madre y todos los valores que tiene una madre para sacar a sus hijos adelante cada día. Como un espacio de análisis y reflexión sobre la brecha de género en el ámbito académico y en las industrias culturales y creativas, se desarrolló el conversatorio Desgenerizando las Artes, que contó con la participación del rector Pablo Vera Salazar. Porque sin arte no hay posibilidades de imaginar el mundo.